Hola queridos amigos y hermanos de nuestras redes sociales del canal Televiz, que venimos preparando la gran solemnidad de San José para este sábado 19 de marzo, de manera especial en la Eucaristía en directo de las 7 de la mañana, en la cual nos vamos a consagrar. Y recuerden que hemos insistido que nuestra consagración a San José consiste en imitar su vida, sus virtudes y en este caso asumir los dolores de nuestra vida con sus alegrías como los siete lirios de San José, porque esos siete lirios son alegrías, dolores, pero sobre todo la actitud de San José, como asumió todas estas realidades. Llegamos al séptimo día de camino, pero al sexto dolor de San José. ¿Cuál fue ese dolor? Regresar con miedo a Nazaret, regresar de Egipto. Porque recuerden que estaba la sucesión de Herodes, y aunque ya había muerto Herodes, el grande, el que había mandado asesinar los niños, pues estaba Arkelao, que también tendría el mismo pensamiento de su padre y por eso José regresa con temor a su casa de Nazaret. Como tantos hermanos tratando de recuperar su tierra, la tierra que le quitaron en la violencia y regresan con miedo, con temor, a empezar de cero. ¿A cuántos nos ha tocado también empezar de cero? Regresar al pueblo donde todo lo teníamos, donde vivíamos bien, a empezar de cero. Estas historias siguen repitiéndose en la vida de muchas personas, pero viene también la alegría, el gozo de la confianza en Dios que no nos abandona y que cada proyecto que iniciamos lo ponemos en sus manos como San José. Está bien, voy a empezar de cero, voy a reemprender el camino, voy a retomar lo que un día había iniciado con la ayuda de Dios. Así que asumamos la alegría de estar con el Señor y empezar con Él de nuevo. También con los miedos y los temores, si vuelvo a fracasar, si se vuelve a despertar una enfermedad, si me vuelve a fallar, si me vuelvo a equivocar. Volvamos a empezar. También como dice el Evangelio, en tu nombre Señor echaré las redes, porque he estado bregando toda la noche y no he cogido nada. Miren las luchas de San José, que son nuestras luchas, y a pesar de todo, siempre volvía a empezar confiando en Dios que estaba con él. Oh feliz varón, bienaventurado San José, a quien le fue concedido no solo ver y oír al Hijo de Dios, a quien muchos quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron. Sino también abrazarlo, besarlo, vestirlo y custodiarlo. Rogad por nosotros, bienaventurado San José, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Como San José, con miedo, con temor, volvamos a empezar. Regresemos y retomemos cosas que habíamos dejado, pero con la confianza puesta en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.